El secretario de Gobierno Municipal de Granada, Oscar Alexander Amaya, socializó ante cientos de personas que llegaron al Centro Poblado de Puerto Caldas, un programa articulado con el DPS por medio del cual se busca beneficios para 640 familias en condición de desplazamiento. La Administración Municipal logra un ejercicio con el DPS, por primera vez en Granada el DPS le va a apostar a una iniciativa con 640 familias. Esta fue una gestión del alcalde, se priorizaron tres municipios del departamento y Granada tiene la cobertura mucho más amplia que los demás municipios, 640 familias que en este programa directamente va dirigido a los desplazados, liderado por el DPS, la Administración Municipal, cual tiene cuatro componentes. El funcionario de la Administración Municipal de Granada siguió dando a conocer los componentes del programa que llega para tres municipios, pero que en mayor cantidad se da para familias desplazadas de Granada. Primero es para familias en su tierra, que está denominado así, que es para el sector rural. Todos los desplazados del sector rural van a participar de esta iniciativa, conjunto con la Junta de Acción Comunal y las comunidades de las diferentes veredas. Este traerá un programa para huertas caseras, el apoyo para mejoramiento de vivienda, el apoyo para la creación y consolidación de planes de negocios y finalmente un proyecto comunitario. Estamos hablando de alrededor de 32 millones para el proyecto comunitario, 2 millones 600 para el plan de negocios, 1.400.000 para mejoramiento de vivienda y 433.000 pesos para huertas caseras. Es una iniciativa muy bonita, la cual la Administración Municipal está liderando y que el alcalde ha logrado que el DPS le preste mayor atención a la comunidad del municipio de Granada y obviamente para el sector rural. ¡Gracias!